La Recompensa La Recompensa El Cajón de Amantes de Pulir Llegó a Ser Cuestión de Intensidad Vivir de pie Entrar en juego Salir perdiendo Nunca fui bueno en medir los tiempos Entrar al trapo, la costumbre que disimula Losificar inercias, girar con los secretos Y hacer apuestas cuando haya que apostar Llegó a ser cuestión de intensidad Vivir de pie, entrar en juego, salir perdiendo Llegó a ser cuestión de intensidad Entrar en juego, salir perdiendo Ojalá Estar en juego, salir perdiendo Estar en juego, salir perdiendo Estar en juego, salir perdiendo